Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de pokemon, espada, continuamos la aventura, vamos a direccionarse al primer gimnasio, la ruta 3, vamos a consultar el mapa, quiero recordar que quedaba aquí a la izquierda, pues si, ruta 3, y aquí estaría, pues ese primer gimnasio, en el pueblo Yuelo, parece, es bastante grande el mapa, bueno, parece, realmente a lo mejor, si no, es bastante, y aquí será el final, no? Bueno, pues vamos a allí, vamos a... Dejamos aquí al hotel, donde hemos estado alojados, y ahora vamos a ver a nuestra señora, que los líderes de gimnasio compiten entre si y almacen a la izquierda de gimnasio para ver quién es más fuerte, parece que estaba llorando, por eso me he acercado, es que esta señora aquí con estos dos hijos al lado del contenedor, pues no, no tiene mucho sentido. A ver Paul, ahí estás, se me ha ocurrido una idea acá, he hecho un combate contra mí aquí mismo. Vale, así me gusta con entusiasmo, tenemos que ir cargando las pilas para no perder contra otros rivales. Bueno, pues así nos sirve para calentar un poco antes de llegar a ese gimnasio. Saca a Wulu, poca veces vamos a dejar el Pokémon inicial de Paul, parece. Eso es, a ver si son capaces de dar la talla en el estilo de los gimnasios. Nuestro sube Brookie y tiene nivel 13, y el suyo tiene nivel 11. Este lleva 3, nosotros llevamos 6 ya. Nuestro nos va a dejar hoja afilada, que es el ataque más fuerte que tiene ahora mismo Brookie. Y que lo deja por debajo de la mitad. Hoja afilada, nos lo ventilamos este Wulu. Golpe crítico. Vaya golpe crítico me voy a chupar. Ahora subimos de nivel. Chiru ya ha aprendido desarrollo. Piro ya ha aprendido mofa. A ver, a ver que tiene. Tiene tornado, gruñido, malicioso. Ataque rápido y mofa que hace. Enfureza el objetivo para que solo use movimientos de ataque durante 3 turnos. Es que estos ataques así de... No, no me interesa. No aprendamos pa que lo haga ser bien. No, no me interesa. Vamos a seguir luchándolo. Un Rockiri. Vamos a empezar otra vez con hoja afilada. Si nos ataca el primero, nos ha dejado poco tocados. Y hoja afilada no es lo que esperábamos. Un poco eficaz. Vamos a ir con arañazo. No está marcando directamente el juego. Que ataquemos más con ataques. El tipo lucha. El tipo... Normal. A ver que va a pasar. Y se lo ha ventilado. Vamos a ir con Bullpix. Me interesa. Que Bullpix esté... On fire. Nunca mejor dicho. Asco. Un golpe de crítico. Vale. Un golpe de crítico. Otro hacia el theo del otro Para Abrir con una landingque. Y seguimos con bullpix. Llego contra las cuerdas. Es una forma de salir. Es una mejorほoka de las cuerdas. Es una mejor cantidad. Saca Shobhel. Sobel contra Bullpix. Tengo la que perder. Vamos a sacar a Jumper. Bullpix contra Sobel no dura nada. Con ataque ya está. Un fuerte estático. Hasta el agua. Vamos a ver. Lo he dejado paralizado. Solo bueno. Super eficaz, eficaz. Vamos a sacar un Moffleite estático. No vamos a cambiar. Porque nos hace gruñido y nos baja el ataque. Pero bueno, como es super eficaz, lo va a dejar... Bueno, aún aguantará más. Está aguantando Sobel. Vamos. Vamos. Pero Jumper no va a aguantar. No me gusta nada el aspecto de Jumper. No sé de qué generación es, la verdad. No va a ganar al final, eh. Ahí está. Esto la evoluciona y la evoluciona va un poco mejorada. Un poco. Pero no. La verdad, como acompañe otro eléctrico, este no lo uso. Ha sido un buen entrenamiento, ¿no? Como siga mejorando, voy a quedarme atrás. No me decepciones nunca. Eres un rival como tiene que ser. Chapo. Toma, te doy mi tarjeta que te la has ganado. Que son cromos. Pero ya está ahí hasta donde va a falta enfrentarme al campeón. Paul de pueblo Yarda va a ser el próximo campeón, no lo dudes. Bueno, vamos a pasar por la tienda primero. Supongo que esto es la tienda. Es otro centro. Pues nada. Sí, me descansen un poco. Que Grooke y Bulbix los han dejado tocado. Ehh, por qué encargos. Tarjeta Maptop. Si hay tarjeta de liga. Vamos a ver. Fondo. Marco Siguiente Ahí está Ey, ey, ey Espera Ah, se quedaba churro, ¿no? Espera, expresión No, aquí está Y cambiar pose Cabada de brillante Cabada de mate Vale, la tarjetita Este hombre Ah, no Estos, estos Vamos a comprar Bolas La Super Bowl no la tengo todavía ¿Cuántas compramos? 20, ¿va bien? Tenemos 19 ya Son los bols Vale Eh, pociones no tenemos Y los polémons como las llevamos No van a hacer falta No No Quiero comprar Quiero comprar Eh, revivir No ¿Dónde está? No No Nos vamos Para que nos encontramos Ruta 3 Ruta 3 Si bajas los puntos de salud de tus queridos Pokémon darles una poción Si lo envenenan o un antídoto Cobras centro de provisiones de objetos y te ahorrarás visita al centro Pokémon No hay problema Bueno, en teoría sí Lo hemos hecho Este Este Vamos a coger Un Gossiple Rookie Tu turno Vale, empezamos Bueno Este es tipo planta Así que hoja afilada tampoco hará mucho daño Voy a atacar con arañazo Ostia Vamos a que me iba a dormir Un ataque más y lo capturamos Está guapo el groupie Este es nuestro ya Vamos a por ahí Vamos a por ahí Atrapado Este es de nivel, nivel 14 del groupie Y aquí también 11 No me acuerdo si antes así era de subir el nivel de todos Parece que subía el nivel el que Ah no, que tengo que mandar una ahí No, no Se va este No entras en el equipo, lo siento Uy A mí se va a hacer una de la inauguración Me ilusiona tanto que me muero de ganas De combatir Chica Lidia te desafía Chica Lidia te desafía Vamos a ver que tiene Un bullpix Un bullpix Un tipo planta que funde Y nivel 12 Es que no tengo ninguno de agua eh Es una cagada importante Y el bullpix es de nivel 11 No he comido otros bullpix Es inferior Pero... Tienes que sacar las castañas El ataque rápido hace el suyo Claro Saben que el ataque rápido es lo mejor que puede ir al suyo Tanto al suyo como al mío El mío quita más eh por eso Ya está con alteración de los estados La defensa no ha bajado Yo voy a seguir atacando Voy a alterar los estados Ni puñetas No lo digo Uno o dos ataques más y ya está, lo veremos ¿Es ascuas? ¿Me va a hacer ascuas ahora? Pues no me ha quitado casi nada eh Va a echar ataque rápido es al principio y ya Ahí cae bullpix Hemos ganado a... Pues no me ha quitado casi nada eh Va a echar ataque rápido es al principio y ya Y ya hoy quien aprendía Quien aprendía movimiento Bullpix Rencor Da rienda, suelta esos rencor por decirlo Dos puntos de... Último elemento es al dolor afectivo Dos... Puff No creo que ese rencor ni nada pero... Qué sentido Vale Paola Seguridad Una bola Pókebo al curativo que restaurar los puntos de salud y cura todos los problemas de estos de un pokémon después de capturarlo Bueno, vámonos, vámonos. Ahí la mofeta esa se va a desafiar. Estoy estudiando los Pokémon Informática y Lenguas Extranjeras. La estudiante de mí ya te desafía. Panchan. Oh, el pandita este. No sé, no he visto el nivel 3. Bueno. Vamos a ver qué tal Lucky. Olé. Ya me giro. Uff. ¿Qué me lo ha hecho? ¿Me lo ha fundido ya? No, me lo ha sacado. Me lo ha sacado, ¿no? No es eficaz. Ojoito a la niña con el panda este. Compate de placajes. Tengo 13 de salud. 6. No hay que cambiar. No hay que cambiar. No hay que cambiar. Te voy a dejar. Te voy a dejar. Te voy a dejar. Te voy a dejar. nada pero no está más esta que el de los caminos O aquí me toca uno si no se... Otro bullpix. Hostia. Vaya estaba buscando porque a mi me he tocado con la entrada. Pero bueno da igual. No uso pociones ni nada. El estudiante Luis te desafía. Bulldio. Tipo planta, todos son tipo planta. Salta al gimnasio. Aquí está Kruki de nuevo. Con 6 de vida. A ver que hacemos aquí. Asorbe, encima asorbe vida. No se la queda. Pullpix. Te toca. Este sí me hace daño. Ahora unas cuas. Súper eficaz. Normal. Este día se lo va a hacer absorber. Va. Uno menos. Ah. Tiene otro. No, no. 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 No había visto yo. Se había tenido dos. No había visto yo. No había visto el bullpix. Venga. Ahora sí, ¿no? Estudiante Luis. Ahí entra. No hay nächste opción. Y la derecha. A ver. Ten Yiq. Quiere defender al herido. Sinada, desal transporte. hay que bajar el ataque especial del rival me cuesta más los combates y gano menos dinero y aspirante, ya se ha estado genial en la ceremonia de inauguración Sonia, oye y Paul? ya se ha ido no para creer ni un segundo por lo que veo si que tiene ganas de superar a su hermano mira ya que estas aquí voy a contarte algo interesante vese que el edificio de allí es una de las fábricas del presidente Rose allí se encarga de transformar en energía los minerales que extraen de la mina que está al final de la ruta 3 es decir, que el presidente Rose provea galas de toda la energía que necesita es un nombre tanto peculiar, pero le debemos mucho toma, te regalo una cuerda huida por haberme escuchado con tanta atención no estigo limpio el Rose, este no me fío a nada la cuerda larga y resistente que sirve para huir de cuevas y sitios cerrados en general puede usarse tantas veces como se quiera y además voy a curar a otros Pokémon, si es que soy un sol el que viene hasta vuelo o lluelo es bastante largo pero en eso consiste el desafío ánimo aspirante quiero cambiarme el look, este gorro no bueno, pues vamos vamos es tipo roca este, no un rolicoli no me acuerdo, el tipo roca va olo pues ese no me lo quedo bueno, voy subiéndolo ruquitas pasa va a sobrar E.T. Pues que esto es una pasada, luego no me quita nada. Y si lo intento desde ya, vete que será la mejor acción, la he quedado, por nada, no he dejado otra. Adiós. No había otra opción. Ah, esta también. Voy a repartir cartas y tortas. El cartero, uh, te desafía. Hostia. No tiene info. Es tipo fuego. Presente. Me mando un regalo. No es eficaz. Arañazo. Arañazo, sí. Bueno, no es súper eficaz ni eficaz, pero bueno. Necesita. Esperemos que aguante. Estamos al menos a la paz. No sé cuántos pobres tiene este tío. Solo este. A ver si hay que recuperar al rookie. No sé en qué nivel está la evolución. Va, este me da pasta. Supongo que la evolución está... Eh, eh, eh. Anda, rookie está evolucionando. ¿Ya? ¿Tan pronto? Uff, qué bajona. Taqui. No me gusta la evolución. A ver. Doble golpe. No me gusta. Supongo que tienes la vida llena, ¿no? No es nada. Me parece demasiado. Nivel 16 ya te evolucioné. Me gusta que... hay que ver pelea. Vale, acabo de probar platas con las que voy a probar a tu equipo. Esta vez te vendrá bien para deserrar tus habilidades culinarias. Vaya. Reza. Puedes unirte a cualquier acampada. Solo tienes que salir en la tienda de acampada en cuestión. Tendrá la mía. Que está aquí al lado. Eh, paso. Vamos a hacer todo a mi niño. Nooo. No puedo evitarlo. Tendrá la mía. Tendrá la mía. ¡F grace! Tendrá la mía. Espíritu. Di workloads. Hostia, es de fuego Me va con el carro ya Este tiene más de uno ¿Qué cosas más raras se están sacando? Es más fuerte ¿Tipo eléctrico? Confusión No uso trabajo hacia la vena Porque no parece muy indicar que vaya a ser eficaz eso Y con estos dos golpes yo creo que no lo cargo Ahí está Vea, Raúl, que tanqui ese no Me ha motivado mucho Pues yo me he evolucionado otro, ¿no? Ya, claro Oh Super pasión Bolsa Actuai que Ya nos cuenta esta señora Hola, mi hermano pequeño y yo Nos hemos tomado la libertad de montar un centro Pokémon Provisional Conocer la mina de Galar No es ningún paseo, ¿verdad? Deja que cuida tu juego Vale, muy bien He gastado las pociones, señora Porque cuando tu juego necesiten un poco de ayuda Para no reponerse Como habéis dicho antes Mina de Galar Pero si que hay minerales chulos Pero si que hay minerales chulos Que lo voy a capturar este El tabloido este El tabloido este Un timbul Recuerda Tue que Hay que dejarlo tocado No eliminarlo No eliminarlo Vamos A poner Va Listo Está abriendo el ataque Ahí se ha quedado No le vamos a cambiar el nombre Vamos a hacerlo rápido esto Ahí sí Ah, vale Donde la albede Lo transferimos directamente Genial Ese no lo vamos a coger Es que hay algo Un trozo estrella Sobre todo el nombre de Gema Roja Que puede venderse muy caro en la acción Vale, perfecto Vale, vale Que hay otro Un rey vivi Hostia Yo pensaba que quería hablar Operario Abelardo Te desafía Bueno, el tipo Roca hemos visto que El tipo planta no lo aguanta Así que hoja afilada rápido Y nos vamos Enflacaje Bonza de rama Touché ¿Para qué te metes a pelear? ¿Para qué te metes a pelear? A ver esta A pelear a Tamara te desafía Diglett Baja afilada Venga A correr Green Blue Hostia Venga, ahora sí Buah, visto y no visto Buscadete Esa bola está puesta de trampa Genaro Ronikoni Sabemos que la hoja afilada De 5K Esto Lo vendría rápido Ya no lo marca Cuando hemos tenido un combate Con otro Pokémon Ya no es mal que así es eficaz ¿Para no? Vale, que Jump Quiere A ver de rojida La brenda rojida La brenda rojida Botas gruesas Hay uno de los efectos De aquello que se coloca En los pies de Pokémon Para actualizarlo Como las trampas Vale Vayamos a estos dos Que ya los tenemos Aquí hay otra cosa Revivir Las pociones Y las pociones Que diga Hostia ¿Tenéis intención De pasar por aquí? Pues yo que tú Me lo has pensado Dos veces Todo entrenador Que tenga estrellas Deseo En su haber Se las verá conmigo En combate Pues venga Este va a ser el malote Tú Eres el aspirante Recomendado por el campeón Me equivoco Qué ridiculez El prestigio Del presidente de la liga Es mucho mayor Que el del campeón Para que tú me entiendas Te doy mis vueltas Por haber Me ha elegido él Y no el PLLS ¿Cómo estás en pañales? Voy a enseñarte Lo que es la fuerza De verdad Pocoso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Berto Tira Superboss Solosis Tiene 3 Pokémon Nivel 13 Esta es la Suspiro Ah, vas a dejar Vale, eh Deja que se produzca Deja Confusión Hostia, me la dejo tocar Sí que es verdad La hoja afilada se lo carga Venga, sácate otro Era afilado Quiero aprender Tira Vale, eso fuera No cambiamos Gotita ¿Sea psíquico este o...? Uh, yo sé que le he pegado Psico Rayo Aguanta ahí Muy bien Nos hemos ventilado Falta otro No cambiamos Pero ¿qué estás haciendo? En fin Mejor acabar con esto de una vez Hatena Es el mejor nivel 16 que tiene Tipo Hala, supongo Confusión Alberto, esto es mucha boquilla Sí Me quedan 8 de vida Pero no me quedo con la hoja afilada Y ya está Ahí brocarlo Venga, listo Arreglado Ya veo No has hecho nada mal Aunque no creas que he combatido Con toda mi fuerza Peleme Me retracto lo hecho Parece que no eres un completo inútil No obstante Me voy a grabar en tu memoria Tu estilo de combate Y cuando nos enfrentemos Oficialmente seré yo el vencedor Ahora no me vas a perder más el tiempo Ya tengo todas las estrellas de ser Que había aquí Así que Con tu perrosa sin él Me retiro Aquí te vuelvo Esta es la bonita arena de roja De tacto sedoso Que no alcanza un buen precio Y no se alcanza Que no alcanza No es que alcanza Mi hermano y yo Estamos tomando la libertad De montar un cetro Para que debemos presionar Esta es la hermana De la de la entrada Me la cura Me cura a Gluke La verdad Ruta 4 Vale Bueno, estamos ahí Justo en la entrada De Pueblo Yuelo Ya Casi, casi Así que lo vamos a dejar En esta parte En este video En este tercer capítulo De Pokémon Espada Espero que os haya gustado Este video Se denle like Suscribiros Nos vemos en el próximo Hasta pronto